El Espíritu Santo con mate permiso ¿salviste uruguayo? no muchas gracias por favor a vos ¿vamos a hacer el palomo? dale me vuelve loco el palomo me sorprendiste me sorprendiste si, si es un tema que nunca fue corte igual es un tema de esos viste que van en los shows evidentemente hay algo que pasa con ese tema a mi me da bueno a mi me da tu música me da una buena vibra pero siempre gracias siempre que bien la verdad te va alright adiós como un palomo en celo me desvelo me desvelo por ti doy vueltas como un trompo y me rompo para ti en medio de mi pecho los desechos de tu amor me van dejando herido pero no siento dolor por favor dime que sí por favor no es solo para mí es para que volvemos al lugar que más quieras como un palomo en celo me desvelo por ti por ti doy vueltas como un tronco y me rompo y me rompo porque sí en medio de mi pecho los desechos de tu amor me han dejado herido pero no siento dolor por favor dime que sí por favor no es solo para mí es para que volvemos al lugar que más quieras en medio de mi pecho los desechos de nuestro amor nos han dejado heridos pero ya no hay dolor por favor dime que sí por favor no es solo para mí es para que volvemos al lugar por favor no es solo para mí es para que volvemos al lugar que más quieras que bonita versión vamos hermoso la paso muy bien la paso muy bien tomando contigo también este buenísimo tengo que seguir tendríamos que seguir tengo que seguir bueno viene la parte del sueño y ya sabés de qué se trata sí sí totalmente venía pensando en dos pero creo que tengo un dos en dos en dos en dos que me gustaban pero creo que este está bueno es un buen sueño es una cosa que digo en mi canción guacamole en un momento tranquilo que hay para todos y me encanta decirlo porque a veces parece que no hubiera pero yo creo que hay perfecto yo también creo que bueno lo voy a pegar en las altas cumbres guisazo son muchos sueños ahí está perfecto sueño no duermes gracias gracias querido hasta mañana hasta luego chau